Hola, muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí otro día más en el canal HDH y hoy os traemos un vídeo interesante e informativo, más informativo que interesante porque os tengo que dar una noticia. Muchos de vosotros ya la conoceréis porque la mencioné en varias ocasiones en Twitter y otras tantas en Twitch pero sé que algunos de vosotros estáis con exámenes, estáis con trabajos estáis con el trabajo diario y posiblemente no os hayáis enterado por eso informo a través de este vídeo y es que Héctor y yo, Efesto Firegoth, Efe Of Troy y yo o sea que son lo mismo, Efesto Firegoth son Héctor y yo vamos a estar en Madrid este fin de semana y pensáis, ¿y qué hacéis vosotros en Madrid? Pues bueno, vamos a estar viendo las finales de los mundiales en los cines Callao o sea, el 31 de octubre, Halloween, estaremos viendo los mundiales estaremos viendo a los Foo Fighters, digo, a los Q-Tigers y a los SK-TT1 en pantalla grande y diréis, pero si yo no me enteré de nada ay, madre mía, madre mía, que no te enteraste pues se llevan celebrando distintas quedadas en distintos puntos de España ya se han visto en cines las semifinales ya se han visto en bares y demás, ¿no? pues nosotros es la primera vez que disfrutamos de un evento así es la primera vez que disfrutamos de una final en un cine todos los años lo llevamos viendo en casa, solos o con amigos y dijimos, oye, ¿y por qué no lo vemos con gente alrededor y experimentamos de verdad el sentimiento? porque oye, con amigos y solos, pues oye, lo vivimos pero a ver cómo se experimenta con más gente bueno, pues para los que lo queráis vivir y no os hayáis enterado o queréis hacerlo y no tengáis planes pues oye, pues yo me apunto pues abajo en la biografía del canal os pongo donde se pueden comprarse entradas acordaos, nosotros vamos a estar en los cines Callao de Madrid porque va a haber más quedadas en distintos puntos de España pero nosotros vamos a estar en Madrid en Madrid, ¿eh? que además, además va a haber un montón de gente conocida de YouTube, de YouTube, de YouTube de Twitch va a estar gente como Milicua, como Chinchetto como E100, como Iki, como Ares el Capo o sea, los chicos de Leicraft todos o sea, que va a haber un montón de gente que además ya se llenó una sala entera o sea, que va a estar a, a, madre mía ambientazo, ambientazo imaginaos, imaginaos gente con tus, gente con tus mismos gustos y que esté viviendo lo mismo que tú es que, a que tengas al lado, en la butaca es que lo vas a acabar abrazando que no está origen ya fanatic pero ¿quién más da? ¿quién más da? vas a disfrutar, a disfrutar bueno, pues dicho esto aquí se acaba mi, eh, mi vídeo mi vídeo, mi vídeo nuestro vídeo, ¿eh? para decir que vamos a estar en Madrid el 31 de octubre viendo los, los, las finales en Madrid por si vais a estar para abrazarnos, ¿eh? porque yo si veo a un, a un espartano lo achucho ¿de acuerdo? bueno, pues hasta luego bien